Hola bonito, bienvenidos a Bogotá Colombia estoy aquí poquitos días no puedo conocer el país como me gustaría así que he decidido que en vez de enseñaros los sitios turísticos como este barrio que es precioso la Candelaria o en vez de llevaros a Cartagena o a todos los lugares que quizás ya conocéis de otros vídeos quiero meterme a conocer lugares más remotos lugares donde vive gente aquí en Colombia y quiero enseñaros una realidad diferente a lo que se ve por youtube de este país nos transportamos ahora mismo hacia ciudad Bolívar. Bogotá es una ciudad inmensa donde viven más de 7 millones de habitantes incluyendo las localidades situadas en sus exterráneos metidas en la montaña donde se vive una grave situación de pobreza nos adentramos en uno de los barrios más peligrosos de Bogotá para verlo de cerca vamos acompañados de laudes infantes una fundación que lleva más de 20 años ayudando a la gente de estas comunidades a salir adelante gracias a la educación y a métodos alternativos al dinero como el intercambio de habilidades llamado trueque. Es increíble cómo pasas un poquito las montañas y de estar en Bogotá centro con rascacielos y de todo pasas a encontrarte esto tan deprimido barrios pobres casas que se caen, da mucha pena. Estamos primera parada en la comunidad de Usme, Usme está localizada en las montañas y aquí es donde laudes infantes la fundación tiene una biblioteca con niños que vamos a conocer. Estamos en la biblioteca aquí donde vienen los niños a estudiar después de clases en este caso como hemos venido por la mañana hay como poquitos niños unos 10 pero por la tarde aquí se juntan más de 55 niños en esta sala tan pequeña para estudiar. El método de formación que tienen aquí y en general la fundación lo que hace para ayudar a la comunidad a crecer es fomentar el trueque, el trueque es que no vengamos aquí y demos dinero ya está y le des dinero a la gente sino más bien compartir habilidades que puedes dar tú y eso recibes a cambio la gente viene aquí ayuda y aporta lo que puede esto lo llaman trueque. Yo estoy haciendo trueque, acá yo estoy haciendo trueque y a cambio de eso ya recibo un curso de sistemas. Ok, el sistema es informático. El sistema es informático. O sea tú enseñas lo que sabes a cambio de aprender cosas nuevas. De aprender, sí. Mi trueque es traer respiraje y ayudar el medio ambiente. Qué tipo de trueque haces? Comunitario con los niños, yo voy y los acompaño a la formación de patines y de fútbol y de recreación. O sea, enseñas a los niños a patinar y a cambio? A cambio me dan la beca para yo poder seguir con mis estudios, mi bachiller y gracias al convenio que he venido llevando me salió para estudiar en el Sena un técnico de logística. Y tú empezaste aquí desde los 10 años y gracias a la fundación has llegado a estudiar ingeniería. Sí, claro. Nosotros aquí en la fundación manejamos mucho la metodología del trueque. Entonces en el refuerzo escolar obtuve una beca de que ellos me ayudaban con los implementos educativos como cuadernos, lápices y mi trueque era asistir a las clases de sistemas que daban en ese momento. Debido a eso descubrí mi vocación porque hice mi proyecto de día, me di cuenta que realmente esa es mi habilidad y esa fue la forma de devolverle a mi comunidad el trueque que me habían dado. Entonces empecé a enseñar y ese fue mi trueque por la beca de educación superior de ingeniería y sistemas. ¡Chao! Estamos ahora en Ciudad Bolívar que es otra de las comunidades, las localidades que están pegadas a Bogotá en la montaña y aquí también la fundación está haciendo labores de trueque que vamos a conocer un poco por dentro. ¡Ah! Aquí en Ciudad Bolívar la fundación también está trabajando y de hecho están midiendo la vista a los niños, están con pruebas de oftalmología por si hay que poner gafas o lo que necesitan. Todos los elementos que encontramos acá en la ludoteca los hemos recibido por donación de personas o de organizaciones que han querido aportar a este espacio. ¡Ah! 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 Estoy sentado encima de un antiguo autobús que ahora utilizan para hacer una radio alternativa, lo tienen como emisora de radio, qué pasada verdad. Fijaos que aquí estamos en Ciudad Bolívar y justo detrás podemos ver todo lo que es Bogotá, está rodeado por montañas pero es que es infinito, la ciudad es tremenda y la diferencia entre el centro con los edificios, con los rascacielos, con los centros comerciales a estar aquí es abismal. Bueno, realmente la gente tiene muy poco interés en capacitarse, no quieren como que formar, no queremos formarnos porque vemos como la limitación primero, el tema económico y segundo pues estamos muy preocupados como por el día a día, de que yo consigo un empleo y que me paguen lo que necesito y ya y que es como un transitar de una monotonía, solamente consigo para comer, trabajo para comer y ya y de pronto construir una casa pero no vemos como que como lo voy a luchar por mis sueños, que es lo que yo quiero lograr, realmente estoy trabajando en lo que yo quiero, en lo que a mi me gusta, si no se da cuenta que hay mucho talento, que hay mucha gente con muchas potencialidades, que hay gente con sueños pero que si es necesario como estos espacios donde nos digan que hay un mundo más allá, que no es el mundo, no es esto aquí un pequeñito, que vemos esta comunidad, sino que hay algo más allá. Bueno, estoy con Pau, que es de la fundación, nos ha contado un poquito cómo funciona todo, pero tengo curiosidad más por saber cómo es esto, cómo es la vida aquí, cómo ha llegado la gente a esta ciudad de Bolívar, porque está pegado a Bogotá. Sí, realmente la localidad de Ciudad Bolívar ha venido creciendo y Bogotá se ha venido expandiendo durante varios años y es por un tema de violencia que se ha vivido a través del conflicto armado colombiano, sin embargo, pues también un tema económico, que tal vez vivir en la ciudad es mucho más costoso, entonces acá podemos encontrar personas que vienen del campo, personas que han sido desplazadas, pero también pues personas que no cuentan con el suficiente recurso económico para vivir en la ciudad. Acá hablamos, digamos, personas que llegan, salen a las 3 de la mañana para llegar a sus trabajos a las 7 de la mañana. Nosotros lo que, digamos, queremos hacer acá en la fundación es generar oportunidades económicas y educativas a través del truque. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo ellos van a decir, bueno, necesito, tienen que darme un subsidiado, sino que ellos generen una sostenibilidad de los procesos y que ellos sepan que todo cuesta, así se desmoneticen los procesos. Entonces estamos hablando de acá, digamos, en Bellafloro, en las comunidades donde trabajamos, que comenzamos a manejar una economía circular, en donde la misma comunidad comienza a generar sostenibilidad con sus procesos. ¿Lleváis aquí 20 años ya? 20 años, no exactamente en este barrio, se empezó en el oasis, sino por temas de violencia y amenazas, tocó retirarnos. Y acá sí ya llevamos la mayoría de años. Hemos hecho intervención con por lo menos 5.000 personas, han hecho algún tipo de truque. Pero me dedico a viajar de un sitio para otro, haciendo fotos, relacionando a gente, cultura, mensajes, y hemos tenido la suerte de llegar hasta aquí y conoceros a todos vosotros y Ciudad Bolívar, que hasta que no había llegado a Colombia no había escuchado de ese lugar y me ha encantado la suerte. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tomar fotos y vivir de eso y viajar por todo el mundo? Bueno pues me despido de Ciudad Bolívar con una experiencia muy enriquecedora, con nuevos amigos y yo creo que es algo que merece la pena conocer siempre que viajas a un país, no ir siempre a lo turístico, a lo típico, sino conocer un poco más la realidad de cada país. Espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido tanto como yo. Un abrazo. Gracias por ver el video.